Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube, Anton GF. Soy Anton García Fernández, les hablo como de costumbre desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del En Vés de la Página, este programa, este podcast literario, en el que, por supuesto, hablamos de todo tipo de cuestiones relacionadas con los libros y con la literatura, que a mí personalmente más me interesa. Y hoy tenemos una entrevista que llevaba ya, bueno, desde el principio del verano, queriendo grabar esta entrevista, estamos en octubre y finalmente hemos conseguido coincidir en una hora y un día, y aquí estamos con uno de los dueños y uno de los libreros de la librería gallega Atobeira de Oza, que pueden encontrar en la Rúa de la Merced, número 24 bajo, en la ciudad de Acoruña, y quiero darle la bienvenida porque llevo siguiéndolo varios meses a través de YouTube, precisamente, y de redes sociales, y es, sin duda, si han visto ustedes los vídeos de Tobeira de Oza en YouTube, si lo han seguido por redes sociales en algún momento, se darán cuenta de que es una persona muy interesante y con la que quiero hablar. Su nombre es, y ahí está ya al otro lado, desde el norte de Galicia, en Acoruña, Daniel Blasco. Daniel, bienvenido, en vez de la página. Hola, Antón, ¿qué tal? Sí, ya hacía tiempo que no... Estaba programada aquí una entrevista, una charla, mejor dicho, y que no, que no, la vida no nos dejaba vernos así. Es que yo este verano descubrí tu, bueno, el canal de Atobeira de Oza, en un vídeo en el que estabas poniendo precios a libros, y al mismo tiempo hablando de los libros y de otras cuestiones, y me pareció una idea muy interesante, me pareció fascinante, la verdad, y continué viendo otros vídeos y luego directos desde ferias del libro antiguo y de ocasión, y también desde la propia librería, Daniel, pero yo la verdad me pregunto, antes de Atobeira de Oza y antes de este canal de YouTube y de la librería, ¿cuál era la relación que tú tenías con los libros y con la literatura? Antes de todo, mira, espera, me fueron mis últimos clientes ahí de confianza, entonces voy a cerrar la librería. Cerrándola en directo para que se vea que realmente está en la propia librería Atobeira de Oza. Me despreocupo de todo. Si hay algún ladrón dentro, ya que quede dentro, hasta que salga. O algún ratón también. O algún ratón que seguro que hay, que están muy parados últimamente. Mi relación con los libros antes de la librería. Yo trabajaba antes en otra librería, ya empezó mi relación. Y mi relación fue... no soy una persona lectora desde pequeño, para nada. Mi gusto por la lectura, pues es bastante reciente. Tengo 33 años, pues bastante reciente. Y todo empezó porque yo trabajaba en un bar con un jefe, jefe y amigo. El bar se traspasó, yo me quedé con la siguiente persona, con el nuevo jefe. Bueno, se torcieron las cosas o no, porque aquí estoy donde estoy. Y entonces, mi antiguo jefe y amigo abrió una librería de segunda mano y me dijo, eh, que estás sin trabajo. Vente para aquí y me echas una mano. Y ahí empecé a realmente aprender sobre los libros y a recuperar también gusto por la lectura, que lo tenía un poco... pues olvidado o no sabía ni dónde estaba. Pero entonces, tú en principio no tenías pensado abrir tu propia librería. Simplemente, pues, estabas trabajando en la librería de otra persona, que era un exjefe que volvía a ser jefe, pero en otro contexto. Volvía a ser jefe en otro sector. Y ahí me encontré también con un antiguo compañero, que también fue camarero en el bar. Y entonces nos juntamos allí el antiguo camarero, el antiguo camarero yo y mi jefe. Y en la librería, en el mismo rol, ¿no? Jefe y dos empleados, pero en otro sector totalmente distinto. Y ahí estuvimos dos años trabajando. Y también estrechamos más la relación, porque ahí coincidíamos en turno laboral. Y en el bar, por ejemplo, Dani, el otro Dani, tenía un horario y yo tenía otro. Entonces, no nos veíamos. Entonces, bueno, se empezaron a estrechar un poco las relaciones. Y hasta que, un día, yo estaba perfilando con Frank, que es el jefe, yo estaba perfilando una idea de negocio con él. Y Dani estaba perfilando otra idea de negocio con él. Yo tenía, teníamos en mente abrir una especie de centro social, que tuviera también libros, pero que tuviera muchas zonas para hacer actividades, teatro, conciertos, ¿no? Era así un proyecto muy bonito, porque apareció, bueno, ahí un espacio en el barrio, como que era un antiguo colegio, y bueno, vimos ahí una posibilidad. No se llevó a cabo. Y dijimos, bueno, ¿y por qué no nos juntamos ya? La idea que tenía Daniel con Frank y mi idea con Frank. Y dijimos, venga, pues montamos una librería, otra librería. Pero esta vez, todos en el mismo nivel. Y pues hasta aquí. Y ahora estamos aquí. Y estáis ahí en Atobeira de Oza, que, bueno, en gallego la palabra Atobeira, que es muy bonita, por cierto, significa algo así como madriguera, ¿no? Pero ¿cómo es esto, Dani, de abrir una librería de lance, una librería de segunda mano, en una ciudad como Coruña, que realmente tiene bastantes librerías de segunda mano? Porque yo nací en Vigo, originalmente, aunque llevo más de 20 años viviendo en Chenesí, pero yo soy natural de Vigo y en Vigo no hay tantas o casi ninguna, realmente, librería de segunda mano. Sí, en Coruña es sorprendente, porque, bueno, ya lo dije más veces, o sea, en algún vídeo y tal, o sea, es un tema recurrente, pero es que aquí hay mucha librería, la verdad. Y funcionamos creo que todas. Sí, funcionamos, quiero decir, vas... Bueno, funciona, sacas un sueldo y pasas al alquiler. Para el próximo mes ya veremos lo que pasa, pero que sí, que funciona. Y una librería, bueno, porque conocíamos el negocio, porque de repente a mí ya me floreció un gusto y un amor por los libros que yo tenía ahí como bastante olvidado y yo dije, qué maravilla, que me he perdido, ¿no?, porque he hecho otras cosas a lo largo de mi vida, que no ha sido la lectura o los libros, pero ahora, pues, ha renacido, ¿no?, ha resurgido ese gusto por los libros y digo, pues, claro, hay que montar una librería. Y más que una librería, ¿no?, porque a mí vender libros o trabajar con libros me gusta, pero no es mi ocio principal, ¿no? Entonces a mí lo que me gusta también es que pasen cosas en la librería, ¿no? Desde obras de teatro, presentaciones, un pequeño concierto, una charla, un poco de centro social, ¿no?, un poco así, y que pasen cosas. Y eso es lo que a mí me gusta, estar con gente. Aunque soy una persona bastante solitaria o que me gusta estar solo, pero cuando quiero estar con gente me lo paso como muy bien. ¿Cómo que disfruto estar aquí? No, eso la verdad es que sí. Y así como me quedas hablando, te cojo carrerilla, pues aquí soy así igual. Eso se nota en los vídeos y yo, de hecho, te he escuchado decir en algunos de los vídeos, en más de una ocasión incluso, que tú en realidad no vendes libros, sino que te compran libros. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos situaciones? Esto fue porque durante la Feria de Vigo, tu querida ciudad, bueno, no sé si querida, bueno, tu ciudad, querida. Sí, sí, mi querida ciudad, por supuesto. Tu querida ciudad. Claro, yo soy un librero joven, ¿no? Dentro del panorama de librerías, pues soy un librero joven. Y al principio es en plan, ¿y ese? ¿Tan jovencito? Y entonces, hablando, hablando, ¿no? Y hay gente allí, pues, de la vieja guardia, que le llamo yo, de esta gente que trabajó mucho de comercial, mucho de vender libros a puerta, ¿no? Donde vendían libros, era el círculo de lectores, era Planeta, eran enciclopedias, gente que enseñaba a los vendedores como jefe de equipo, ¿no? Entonces, gente que la ves en acción y es una pasada. Pero claro, te está vendiendo el libro, ¿no? ¿Cómo no tiene oceanografía, biológica, marina y pesca? Este libro es indispensable para sus hijos y blu, 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 blu. Y yo digo, guau, claro, le digo, tú vendes libros, yo no. Yo, pues, pues jugamos otras bazas, ¿no? Bueno, intentar ponerlos bonitos, tener la librería ordenada, tener un material que a mí me resultaría interesante, ¿no? Tener buena mercancía. Es decir, yo una Celestina nunca he vendido aquí. Bueno, una vez igual. Estoy seguro que hay algún vendedor por ahí, alguno de la librería, que admiro, ¿eh? Que probablemente le des 10 Celestinas durante una feria y te venda las 10. Pero porque sabe vender un libro y sabe hablar muy bien de la Celestina. Y yo, pues, de la Celestina no sé qué decir. ¿Por qué? No. Bueno, si quieres la compras y si no, pues no, no pasa nada. No sé, si yo... Pero entonces esa idea original del centro social, todavía está ese componente dentro de Atobeira Daoza. Es decir, es una librería, pero también va más allá de eso. Hay otras cuestiones que ocurren en ese espacio. Sí. Cuando estuvimos buscando local, ya queríamos un local grande. De hecho, antes de acabar aquí, vimos locales, ¿no? Y tenía 250 metros cuadrados, ¿no? Y yo siempre dije, esto es pequeño. Porque los libros ocupan una barbaridad. Porque entran libros todos los días. Porque libros de segunda mano. Necesitas 500 para vender uno. Porque es así. Y yo quería tener la posibilidad de hacer cosas. Y en un local pequeño, pues es el local que tienes. Un local grande, pues lo cierras o no lo usas o tal. Pero sabes que siempre está ahí. Y entonces acabamos en este local. Ya que tiene, pues, 300, casi 400 metros cuadrados tiene. Y con esa idea de, no, yo quiero espacio por si quiero hacer cosas. Y pues hemos hecho, en estos cuatro años, creo que hemos hecho muchísimas cosas. Desde entrenamientos de jiu-jitsu, cabaret, bueno, conciertos, teatros, recitales, capoeira, yoga. Se ha hecho de todo aquí, ¿no? Bueno, de todo. Y más ideas que tú no tienes. Y todo eso que se hace, aparte de que estén los libros ahí, ¿ayuda también a exponer los libros? Es decir, ¿se vende más gracias a eso o no tiene influencia? Sí, a ver, si al final consigues que la... Que te hagas un evento, ¿no? Organices un evento y consigues atraer a 50 personas para ver un pase de modelos aquí. Esas 50 personas conocen la librería. Igualmente ya la conocían. Las otras 30 no. Una se compra un libro y otra te viene dentro de dos semanas con el papá o con la mamá porque sabe que le gusta leer. Entonces, en ese sentido, económicamente, sí, es interesante. Y luego que hacer cosas, pues es divertido. Yo me he pasado, Dani, toda mi vida en librerías. Porque mi padre, bueno, además de ser profesor, durante muchos años, más de 40 años en Vigo, pues es también escritor y tiene una colección de libros, de miles y miles de libros, miles y miles de discos. Y entonces yo tenía todos los libros en casa. Yo no tenía que ir a ninguna biblioteca ni nada por el estilo porque la biblioteca ya estaba en casa. Y bueno, sigue estando en casa de mis padres ahí en Vigo cuando voy a visitarlos. Y claro, yo iba y todavía voy cuando visito a mis padres con mi padre a librerías, a tiendas de discos y cosas así. Y entonces me interesa mucho que hables un poco del proceso que llevó de esa idea de abrir esta librería de segunda mano a realmente el momento en el que se abre la librería. Es decir, desde un punto de vista financiero, desde un punto de vista de, como se dice en inglés, business plan, ¿no? ¿Cómo se consigue que esa idea se haga realidad? A ver, no sé muy bien cómo, ¿eh? La verdad que no sé muy bien cómo. Yo me acuerdo, el día que abrimos, claro, porque yo me acuerdo que la noche anterior no habíamos dormido nada porque yo estaba colocando ahí estantería, estaba colocando libros, pasamos toda la noche ahí en vela para tener lo más vistosa posible la librería, en plan, hay que abrir de una vez. Y abrí, me acuerdo que abrí la persiana, ya está abierto, en plan, ¿qué hago? No sabía qué hacer, ¿no? Y un poco así, bueno, pues a ver, me imagino que económicamente, pues haces cuántos libros hay que... ¿Cuánto hay que hacer al día, no? Pues nosotros tenemos, hay que pagar dos sueldos, hay que pagar el alquiler, luz, agua, facturas, el IVA y todo esto, pues aquí al mes hay que hacer 5.000 euros. Bueno, pues divides esos 5.000 euros en... pues hay que hacer 150, 200 euros al día en la librería. Y dices tú, ala, ¿cuánto dinero es? Sí, es dinero, pero vamos a hacerlo. Y ahí es cuando empiezas ya, pues a dinamizar, a... bueno, así un poco. Supongo que el tener, pues, compañeros o amigos que estén en el negocio contigo es algo que habrá ayudado a que este proyecto se haga realidad, al menos desde un punto de vista económico o quizá incluso más allá que eso. Económico, no, porque básicamente, más que el proyecto y cuánto costó el proyecto es, tenemos este dinero entre todos, hay que hacer el proyecto con este dinero, ¿no? Pues más así. Pero luego sí que es cierto que de los tres, ahora somos dos socios solo. No, no por nada grave ni nada, pero ahora somos dos socios. Pero los tres sí que teníamos cada uno un rol, pues, muy importante. Uno, Frank, tenía la experiencia de que ya sacó dos proyectos, dos negocios suyos, y eso es una pasada, por lo menos a mí, que igual no tenía esa seguridad o esa creencia en mí, ¿no? Verme capaz de sacar algo adelante, pues, por ejemplo, fue ahí pieza indispensable. Dani Palleiro, pues, tenía control a unas cosas que yo no controlo, ni controlaba, ni controlo ahora. Y yo tenía también otras cosas, ¿no? Que puede ser más esa creatividad, esa ilusión, ese rollo más corazón. Palleiro era más cerebral y Frank era la experiencia. Solo, no sé, porque no sé lo que habría pasado, pero veo difícil que yo solo hubiera montado esto. O sea, creo que un buen equipo, un buen tándem. Y a Toveira, ahora que estamos en 2024, en octubre de 2024, hablando y grabando esta conversación, lleva unos cuatro años abierto, decías anteriormente, y eso quiere decir que empezáis desde en 2020, un momento ya de por sí difícil desde un punto de vista histórico y económico en el mundo. Claro, yo te veo ahí, pues, con todos los libros detrás, he visto la mayor parte de tus vídeos, y todo eso, y claro, hay momentos muy positivos, muy divertidos y muy interesantes, pero también supongo que habría habido durante este proceso algunos momentos de dificultades. Es decir, ¿qué dificultades os encontrasteis a la hora de decir, quiero, tenemos este proyecto, queremos echarlo adelante? Y en ese proceso de echarlo adelante, ¿cuáles son las dificultades que uno se encuentra en Coruña específicamente ahí, pero en Europa en estos momentos, en España, para sacar adelante un proyecto como este? Papeleo, burocracia, permisos, un poco absurdos, ¿no? O no, no sé. En nuestro caso individual creo que absurdos, pero bueno, que le piden por igualdad o por justicia, se le pide a todo el mundo, cosa que entiendo, y luego, bueno, el ritmo de los trabajadores, que me parece súper respetable, que cada uno tenemos nuestro ritmo, y todo eso. Entonces tienes que llevar, hay muchos caminos, ¿no? O hay muchas rutas y todas las rutas tienen que ir a la misma, intentar que vaya más o menos a la misma velocidad. Entonces que el papeleo vaya a la misma velocidad. Que el arquitecto también vaya un poco, que nos tenga en cuenta. Que el carpintero, pues que no se olvide de nosotros. Y luego, pues es ir todos un poquito a la par y al final es gente que tiene sus vidas. Tienes que crear un equipo, un equipo de tres meses, y decir, venga, por favor, vamos a intentar. Pero claro, la gente tiene sus vidas, ¿no? Y claro, claro. Y un poco así. Y luego dificultades por el camino. No son... Las vas cogiendo con perspectiva. Yo he aprendido mucho. Porque a mí el agobio de ser autónomo... O sea, es un agobio. Al principio, ahora lo voy llevando. Al principio es un agobio. Y vamos en plan, vale, sí, este mes ya está, pero este mes hay que levantarlo otra vez vendiendo libros. Y la gente no viene. Y bueno, y te empiezas ahí en una espiral de negatividad que es absurda no entrar. Que es absurda entrar. Y, pero bueno, vas aprendiendo. Y también te vas apoyando en los compañeros, ¿no? Yo creo que es importante, en este caso, que empezamos tres socios. Pues esto que se dice, ¿no? Pero la comunicación, ¿no? Quiero decir, hostia, yo me siento así, o este mes tenemos que apretar, ¿cómo lo veis? Bueno, esto está bien. Recibir feedback, ¿no? Porque al final es como sacas la perspectiva o un punto de vista más objetivo, ¿no? Entre las tres partes. Que si me quedo yo solo con mi pensamiento negativo, esto no va, esto no va, esto no va, no va. Claro, en ese sentido es bueno tener un equipo, como dices, y ya que hablas del arquitecto, hablas del carpintero, supongo que el local en el que estáis en estos momentos, Rúa de la Merced, número 24, bajo, probablemente hubo que hacer varias reformas importantes, ¿no? Para que ese local se convirtiese en Atobeira de Oce. Sí, porque el local diáfano, o sea, era enorme, y yo me ponía, tú llegas a estar aquí, y yo a tres metros de ti, y yo hablaba, o sea, todo de voz, y tú no me escuchabas de la reverberación que había, o sea, era en plan, guau, ¿cómo empezar aquí? Hay que poner estanterías, ¿no? Y empiezas unas estanterías de estas de un metro ochenta de alto del Ikea, y dices, no, a ver, aquí hay que hacer, claro, para eso están los arquitectos, ¿no? Un diseño global, y ahí estuvo trabajando un poco el arquitecto, porque yo diría, ah, yo pondría un sillón aquí, no, un sillón no, hay que primero hacer el continente, ¿no? Y luego vamos metiéndole el contenido un poco, ¿no? Y así fue, vamos, y la verdad que la idea esta así de túnel, dijimos, guau, entonces cuando ya estaba esa gran idea, ¿no? Como ya estaba la base, ya le podemos, siguiente escalón, vale, detalles, vale, aquí el mostrador, y que vaya la estantería por encima, oh, y aquí se puede una estantería puerta, venga, pues vamos poniéndole detallitos, y luego cada vez más detallitos, y ya cuando tienes que colocar ya los libritos, o una figurita, o estoy mirando a ver si tenía aquí algún objeto, pero bueno, no tengo, ¿no? Vas como de masa. Sí, y eso es importante porque, claro, yo no he estado todavía en Atobeira, y cuando vaya a Coruña, hace muchísimo, hace muchísimos años que no voy a Coruña, y tengo muchas ganas de ir, porque ya digo que hace mucho tiempo, por lo menos 20 años o más, desde que, desde antes de venirme yo a los Estados Unidos, yo creo que esa fue la última vez, pero da la sensación en los vídeos de que habéis conseguido un espacio que es muy acogedor, no solamente porque esté lleno de libros, lo cual a mí ya me atrae de por sí, sino pues por la atmósfera que parece que se respira, ¿no? Jo, pues genial, me gusta, o sea, me encanta eso porque yo es lo que más valoro, yo es lo que intento, o sea, hacer un sitio que la gente se sienta cómoda. Para mí eso es súper importante en la vida, ¿no? Crear un espacio, que haya espacios donde la gente se sienta cómoda, a gusto y libre, y que no se sienta juzgada y que esté a gusto. Para mí eso me parece importantísimo. Y si a ti te da esa vibra, yo me has hecho súper feliz. Esa es la sensación que da, al menos en los vídeos. Y estoy seguro de que cuando vaya en persona, pues será lo mismo o más, incluso. Claro, también me pregunto, Dani, en 2024, en el siglo XXI, ¿de qué manera es posible hacer que un negocio como una librería de lance, o una librería de segunda mano, pues sea un negocio mínimamente rentable para quienes estáis ahí trabajando y poniendo el dinero? Es decir, esto supongo que no será fácil. No, a ver, tiene ahí como ciertos, bueno, están los lectores, que podemos comprar libros a lo largo de todo el año, y luego tienes que trabajar mucho, y hay como picos, ¿no? Está el pico de Navidad, que para todas las tiendas y para todos los comercios creo que es un pico importante, y en nuestro caso están las ferias. Yo conozco librerías que están de ferias nueve, diez meses al año, ¿no? Bueno, porque son ingresos al final. Nosotros intentamos tener ahí un equilibrio y decir, no, solo vamos a hacer las ferias, Vigo, Compostela y Coruña, ¿no? Es decir, a ver si trabajamos bien el verano, qué cutre es el trabajo. Porque las ferias están muy bien, pero dependemos de ellas, ¿no? Y eso es un peligro al final, porque llega a ser Vigo y en Galicia te cae así lluvia una semana y adiós la feria de Vigo, ¿no? Bueno, y entonces vas trabajando así, hay como tres meses, tres puntos en el año, que dices tú, aquí hay que trabajar. Y luego también trabajo de día a día. Y es eso que se dice mucho, ¿no? De hay que ponerle cariño a las cosas y creo que sí. Hay que ponerle cariño, pues tener la librería ordenada, comprar... Bueno, cuando te vienen libros para comprar, pues comprarlos y pagarlos, buenos libros hay que pagarlos dentro de lo cutre que pagamos, porque al final es para revenderlos. Pero si hay un libro que sabes que vas a vender a 50 euros, pues no le des un euro, porque sabes que lo vas a vender, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuidando todo. Y creo que la librería es como súper amplia, porque desde atender a la gente, desde colocar un libro, desde que esté bonita la librería o que esté a gusto, cada uno va con la personalidad de cada uno. Y de ir a comprar libros y comprar bien libros. Se pueden comprar bien y se pueden comprar mal. Hablaste de dos cosas que me interesa mencionar. Una son las ferias. Dani, las ferias del libro antiguo y de ocasión, porque yo recuerdo, pues, de niño, también en Vigo ir mucho a la feria del libro, tanto la feria del libro como la feria del libro antiguo, que solía ser, y creo que todavía es ahora, en la Plaza de Compostela, lo que se llama en Vigo la Alameda. Pero, ¿las ferias del libro, para vosotros, los libreros, son realmente rentables o no? A priori, sí. Yo diría, sí, son rentables. Y los libreros lloramos mucho. Pero lo digo sobre todo por el hecho de todo el trabajo que es y también el dinero que hay que pagar para poder acceder a ellas. Sí, yo creo que a mí no tengo problema. Es rentable, sí. Son duras, sí. Que lloramos mucho, sí. Porque al final trabajas muchísimo, 20 días, cargar, descargar, montar en el puesto, estar en el puesto, allí al sol, 20 días para ganar 2.000, 3.000 euros limpios. Es decir, que además, aparte de tener que pagar una cantidad para poder acceder y tener que llevar los libros hasta allí y todo eso, en general, tu experiencia es que en las ferias sí se saca algo de dinero, aunque no sea muchísimo dinero. Claro, se saca... Claro, es que nos movemos en unas cifras irrisorias, por igual, o no, no sé. Pero sí, son rentables, ¿no? Pero claro, son peligrosamente rentables, ¿no? Porque lo que te decía antes, te vas a Compostela, la primera semana de la feria siempre es como la mejor, ¿no? Porque es la novedad, va más gente y tal. Tú, si esa primera semana, la feria de Compostela, que es en mayo, Compostela, para quien no lo sepa, es una ciudad que creo que es de las que más llueve del mundo. Pues sí. Si en esa primera semana te cae ahí un chaparrón y la gente no sale, tú a esa feria ya... Son arriesgadas, son arriesgadas. Pero bueno... Las librerías no funcionan también de día a día. Ojalá no... Haría... Ah, esto lo hablábamos, ¿no? Perdón, que te interrumpa. No, no, está bien, está bien. Sí, sí, sí. No, la de Vigo, que fue flojita la feria, ¿no? Y estábamos hablando allí los libreros con el café. Yo, si me toca la lotería, porque había ahí un rollo de casa de lotería al lado, y echamos una lotería así entre todos. Yo nunca juego, pero bueno. Bueno, si me toca el Euromillones, conmigo mañana no contéis. Yo dije, jo, conmigo sí, porque a mí me gusta hacer las ferias. O sea, me gusta. Igual es porque soy joven, aún, o lo que sea, a mí me gusta. Me gusta. Lo que pasa es que no voy a tener esa angustia de si llueve o no llueve, o si vendo más libros o menos. Voy a disfrutarla porque digo, ya tengo la vida económica solucionada, pues el trabajo a mí me gusta. No, eso lo entiendo. Ya hablabas del café y yo añadiría también torreznos, porque he visto en los vídeos que había torreznos allí. Que yo, por cierto, jamás los he comido en vigo, pero bueno, parece que ahora los hay. Ahora los torreznos ya están invadiendo todos. Tienes ya en cualquier lado los torreznos. Y claro, cuando me junto con gente de Castilla o por ahí de España, yo digo, torreznos, ya es una manera de... Hoy va los torreznos, que a mí me gusta mucho. Y yo, pues vamos allí, que a mí también me gusta. Pero desde el punto de vista de un librero, Dani, ¿de qué manera piensas que se podrían quizá mejorar las ferias del libro para vosotros, desde tu punto de vista? Yo creo que de una forma muy sencilla. Bueno, hay como muchos aspectos, ¿no? Pero yo creo que uno... Joder, que las redes sociales están ahí. Y que a mí una feria del libro, subvencionada con dinero público o no, me da igual. Quiero decir que hay alguien detrás fuerte, hay una federación que tiene fuerza. Que a mí no me salga, mirando el Instagram, un anuncio, ¿sabes? Desde un cartel de la feria del libro antiguo en Vigo, me parece... Quiero decir, que eso económicamente no sé cuánto puede ser, pero, joder... Quiero decir, si yo estoy en redes y tú me has conseguido ver en tenis y me has conseguido ver mi cara, Quiero decir, alguien con la federación y con un poquito de tal, en una semana... Bueno, en una semana, en dos días tiene el trabajo hecho. Y eso me parece muy sencillo y no lo veo. Igual no se puede, no sé. Pero eso para mí es algo que diría, jo, un cartel, un día de inauguración, pues no sé. Porque esto se hace con las ferias del libro que no son de ocasión, sino con las ferias del libro, así por decirlo... Las verdaderas ferias del libro que se organizan primero y después... Es que a veces casi parece que la feria del libro de ocasión es como una especie de nota al pie de página, ¿no? Tal cual, tal cual. Muy buena metáfora. Bueno, aparte estamos como en el mismo sitio, compartimos las casetas, entonces... Ah, empieza la feria del libro, porque para la gente, para la mayor parte de la gente que no es lectora, no está la feria del libro, ¿no? Yo digo que tengo una librería de Bello, y es en plan... Ah, de libros usados, ¿no? La gente es libros, se engloba, estamos todo dentro del libro. Entonces, tampoco hay especial difusión, creo, que haya la feria del libro nuevo. Pero bueno, hay un acto, hay una novedad de, ah, esas casetas, ahí ven libros, ah, la feria del libro empieza. Y acaba el 15 y el 17 estamos nosotros. Entonces la gente pasa y dice, ah, sigue la feria del libro. Y dice, no, no sigue, es otra, es otra la diferente. Y entonces eso, pues es difícil. No sé. También hablabas antes de... Se puede hacer las cosas mejor, pero... Y opinar y todo el mundo lo podemos hacer. Pero bueno, yo... Que es muy fácil decir, pero tampoco hago más, ¿eh? Por hacer. Yo no voy a la federación y digo, hola, soy Daniel de Atobeira y tengo estas ideas. O sea, no lo hago. Ni hago un escrito ni nada. Entonces, tan mal no estoy, ¿no? Parece. Para mí lo de no decidir es decidir también, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, si no hago nada, pues quejarse por quejarse, ok. Pero si no hago nada, que tan mal no estoy. También hablabas antes, iba a decir que las ferias del libro son lugares de encuentro con otros libreros. Y me pregunto si de eso van naciendo ciertas relaciones con estas personas, porque seguramente coincidirás con ciertos libreros en varias ferias del libro. Sí, y hay unas relaciones de amistad, sobre todo en ese mes, ¿no? En esos días, jolín, porque al final los ves todos los días, tomas el café todos los días, te tomas una cerveza después todos los días y hablas de las penas y de las alegrías. Y cada uno adorna su... compré un lote de libros, vendí no sé qué, y al final somos todos unos muertos de hambre. Y en las ferias parece que los libreros, dejamos de ser libreros y somos ya más feirantas, ¿eh? Porque somos puros feriantes ya, porque te ves allí... O sea, entra la ficción ahí, ¿no? También. Sí, hay mucho romanticismo, hay mucho romanticismo, porque somos feriantes, porque es allí... Porque al final no son libros, ya lo que mueves, ya mueves mercancía, ya cambia, ¿no? Ya estás moviendo la mercancía, ya tengo que hacer los palés, ¿no? Cuando la gente recoge qué hace los palés, ya es recoger los palés. Vendí... La palabra libro, entre feriantes, se escucha menos, yo creo, que cuando estamos en la librería. Nos referimos más a títulos o a primera edición o a... Sí, mercancía o eso se vende bien, ¿no? Vas más a vender, es que es así. A mí me parece, de todos modos, que la profesión de librero tú te la tomas con un cierto humor o incluso con un cierto meta-humor, porque hay momentos en los que te colocas de cierta manera que parece que eres un librero y dices, ahora voy a poner cara de librero, ¿no? A mí esa cosa, ese tipo de cuestiones me parecen muy interesantes y muy divertidas. Es que en la feria es curioso, ¿eh? O no, igual ya es cosa mía, ¿no? Porque al final paso mucho tiempo en el puesto. Pero tengo que hablar con Palleiro, con el otro Dani. Bueno, Palleiro me voy a referir a él porque me sale. Y sí que es cierto que igual, si yo estoy más en... Por ahí en las nubes o estoy leyendo o estoy como más introspectivo dentro del puesto, yo creo que la gente se interesa menos por el puesto. Pero luego si estoy de una manera, pues con una cara más relajada, como receptivo, no invasivo, no de, hey, Antón, si necesitas algo, por favor... No soy así, ¿no? Pero un poco de, jo, estoy respetuoso, estoy atento, con miradas solo, ¿no? Hola, estoy atento. Y yo creo que la gente le invita más hasta... Bueno, está más a gusto. Un poco eso. Si no le hacen ni caso, aquí no me hacen ni caso. Ya te digo que un punto medio de, bueno, lo que tengo aquí, ocenografía para su hijo... Pero bueno, un rollo de buenos días, cordial, sin hacerle... Bueno, yo trato a la gente como me gusta que me traten a mí. Si necesito algo, sé que está esta persona, pero que me deje estar. Un poco así. También mencionabas antes, Dani, una cosa... No, eso es así, pero mencionabas también algo acerca de la compra de libros, porque, evidentemente, para vender libros de segunda mano es necesario comprarlos primero. Y me pregunto, pues, ¿de qué maneras llegan los libros a Toveira, no? ¿De qué manera adquirís los libros que después vais a vender? Que a lo mejor, pues, tardáis mucho tiempo en venderlos en muchos casos, pero claro, tú decías antes que hay que tener muchos libros para poder vender unos cuantos. Sí, hay que comprar mucho para vender. Porque al final, te contesto esto rápido y me voy al origen de los libros. Porque al final se vende, por ejemplo, en literatura, si te llegan novedades, si te llegan cosas que estén de moda, Padura, que está ahora bastante de moda, pues eso lo vas a vender. Luego de Viejas Glorias, que llamo yo, ¿no? Pues, ¿qué vendes? Pues García Márquez, Isabel Allende, estas cosas. Cosas ya más alternativas, vamos a llamarlo así, eso es más difícil venderlo. Y ya cosas como Garcilaso de la Vega, eso no se vende. A menos que se necesite para el instituto o algo así. Para el instituto o algo así. Y entonces, tienes que comprar mucho. Porque tú para llevarte a Padura, por ejemplo, te tienes que llevar a Garcilaso de la Vega, a Fernando Rojas y a Séspir. Séspir aún se vende de vez en cuando. Y luego, ¿el origen de cómo llegan los libros? Pues todos los días siempre hay alguna vecina que viene con una bolsita de libros o preguntando si recogemos libros, si compramos libros. Eso, todos los días llegan libros. 20 libros, 50 libros. Y luego, de repente, te puedes salir... Ahora justo cerró una librería, de nuevo. Y, bueno, nos llamaron, ¿no? Nos conocían, oye, si interesa esto, tal, yo, chao. Entonces vas allí y dices, genial. O, sobre todo, grandes lotes de libros es cuando te toca ir a una casa y motivos por los que alguien se deshaga de una biblioteca entera, pues suele ser por fallecimiento de la persona propietaria o por una mudanza, ¿no? Y se le queda poco el espacio y tal. Entonces, un poco ahí. Son situaciones... Jo, yo lo intento, de verdad, es que lo intento hacer como... Con mucho... Con mucho cariño. Porque, sobre todo, si el caso de un fallecimiento es reciente, ¿no? Joder, porque eso es un dolor. Y yo estoy ahí, y con la persona aún con el luto, casi, ¿no? O que le pueden venir unos recuerdos, joder. Me estoy deshaciendo de la biblioteca de mi padre. Aunque haya palmado hace dos años. Es duro. Jo, yo le intento poner las cosas, de verdad, como... Es que lo más fácil es posible, ¿no? En plan, bueno, esta es mi oferta, tal, te parece bien, va, poco, venga, pues te subo tanto, no sé qué. Bueno, pues te subo más, me da igual, ¿no? Un poco... Es difícil, ¿no? Y contacto, decir, jo, ya que estoy aquí, te puedo hacer algo más. No sé lo que necesites. ¿Qué prisa tienes? ¿Quieres mañana? Te vengo mañana, me da igual. Que no te corre prisa. Jo, cuando estés más tranquila, yo vengo, me da igual. Si vas a la otra librería y te ofrecen más, jo, véndeselos a la otra. Me da igual, es que ahí me da igual. Es decir, que hay una cierta negociación, pero que no siempre va a tu favor económicamente, sino que trates de tener en cuenta otros elementos también. Claro, es difícil, porque el rollo es, no sé, me llevo 50 libros de bolsillo, que vendo a 5 euros, y le doy 50, le ofrezco 50 euros. Un euro por libro, me dice. Y yo, jo, sí. Y ahí le explico, bueno, es que estos libros, mira, estos cinco títulos yo sé que los voy a vender rápido, pero yo sé que estos, es que no los voy a vender en la vida, o voy a tardar dos años y les digo, jo, ¿ves todos los libros que tengo en la librería? Todas esas personas que me vendieron los libros me dijeron que los iba a vender rápido, ¿no? Porque así parece un negocio redondo. Yo compro 50 libros a un euro y los voy a vender a 5 euros, joder, es un negocio redondo. Pero bueno, luego hay que venderlo. Que de verdad que no es tan fácil. Que si fuera tan fácil, yo tendría otros lujos que no tengo. Bueno, no sé si los tendría o no, ¿no? Pero bueno. Y eso por un lado. Y luego pues negocias también, porque creo que tampoco hay que ser cutriñoso. Quiero decir, si yo ofrezco 50 euros por 50 libros, y me dice, jo, ¿y no me puedes dar 60? Yo, pues claro que te puedo dar 60. Si 10 euros, pues te los doy, ya está. O sea, luego si te cae mejor la persona o no, pues también no me pongo. Otra cosa es que te diga 50 y me diga, si no me das 100. Y yo, jo, no puedo darte. Y me digo, pues entonces no te los venden. Y yo, jo, pues nada. No pasa nada, ¿sabes? No pasa nada. Claro, claro. Yo te veo además en los vídeos, en muchos casos, y así es como conocí el canal, te veo ahí sentado donde estás poniendo precios a los libros que después se van a vender, pues no se sabe cuándo, pero en algún momento algunos de esos se van a vender y algunos con más seguridad que otros. Y me pregunto, Dani, ¿en qué te basas para poner los precios de los libros? Es decir, ¿hay como una especie de base de datos? ¿Tiene que ver más con tu conocimiento personal, una mezcla de todo eso? ¿En qué te basas para poner precio a estos libros? A ver, la base de todo, yo creo que, bueno, es mi experiencia trabajando en la otra librería y por suerte, por desgracia, internet, ¿no? Porque al final tú buscas cualquier título, vas a internet y lo vas a poder comprar. Y sabes más o menos cómo está el precio. También luego hay un cierto valor que yo le doy a los libros. Porque este libro, por ejemplo, un libro de, bueno, ahora igual miras y está ahí como descatalogado y buscas, ¿no? Pero este libro, que puede tener un precio de 5 o 6 euros, ¿no? Está en un estado de bolsillo, nuevo, te debe costar 12, lo pongo a mitad de precio. ¿Que vas a un rastro y no sé qué y te lo encuentras por un euro? Pues seguramente, igual. Bueno, este libro igual no, pero este, 100 años de soledad. ¿Que vas a un rastro y te lo encuentras por dos euros? Sí, creo que le estás quitando valor al libro. Creo que 5 euros no me parece exagerado para, ¿qué? 15 horas de entretenimiento, que te puede llevar este libro a leerlo. 15 horas a 5 euros, sale muy bien la hora de hoy. Entonces creo que un precio mínimo hay que tener, ¿no? Luego, si está en buen estado, si está destrozado el libro, o no tiene portada y tal, pues no, le pongo 0 euros, le digo, toma, llévatelo. Y luego hay cosas raras, ¿no? Que pues ya brújuleas por internet. Y luego cosas raras que ya vas aprendiendo, ¿no? Como esa primera edición de Jorge Guillén que tenías en cierto momento. Esto fue increíble. Y se acabó vendiendo. ¿Ves? Ese libro lleva con nosotros 4 años, ¿eh? España, creo que era, ¿no? España, Nicolás Guillén, la primera edición. Lleva con nosotros 4 años. Dije Jorge Guillén, pero quería decir Nicolás Guillén. Era Nicolás, Nicolás Guillén. Era Nicolás Guillén. 4 años tardando. Tenemos aquí libros que es que llevan... Tengo ahí el Alba de Gloria, un Alba de Gloria de Castelao con unos grabados y tal, que también lleva desde que... Desde que he llegado. Y no sé si lo venderemos nunca. Pero debes enseñar uno ahí que... Este. Sí, hablando de precios, ¿no? Y luego hay cosas raras. Este, por ejemplo, ya lo conocía porque estuvo por aquí. No sé si te suena. Yo lo aprendí... Lo conocí a partir de la primera vez que nos llegó. Bueno, historieta galega, ya... Si es cómic, es interesante, ¿no? Porque es ahí un... Un rollo bastante específico. Y luego historieta galega es más raro aún, ¿no? Porque hay gente que estas cosas le interesan y que es escaso, ¿no? Y Miguel Anso Prado, que desde... Bueno, que aquí tiene una fama y un prestigio. Y entonces esto brujuleando, pues sabes que es caro, ¿no? Esto debe andar por los 40 euros o así. Bueno. Y habrá alguien ahí que gane 3.000 euros al mes y dirá... Si eso no es nada, ¿no? Pero bueno, 40 euros eso. Y entonces, pues eso, yo ya sabía lo que era, pues no le voy a ofrecer un euro por esto, ¿no? Aparte yo lo hablo con la gente. Yo no... No sé por qué estoy diciendo esto. Me estoy liando. Guíame otra vez, por favor. Pero está bien. Lo digo sobre todo porque, claro, tú conoces o sabes que cierto libro puede sacarle un cierto rédito y pues también quieres ser justo con la persona que te lo va a vender, aunque esa persona quizá no siempre sepa lo que vale el libro. Claro. Mira, me tiene pasado una vez que hace poco que fui a valorar unos libros, ¿no? Porque nos los ofrecieron. Tenía allí montones de libros, ¿no? Y... Y le dije, tanto, ¿no? Y me dijo, bueno, bien, ¿no? Como se lo pensó y tal. Pero mira, este libro de aquí, que era un libro de Sargadelos. ¿No? Y dije, sí, hombre, sí, imagino que será caro. No tenía ni idea. Y dije, Sargadelos, esto puede ser caro. Caro en mi cabeza estaba en 40 euros. Entonces yo lo valoré en proporción. Vale, lo voy a intentar vender en 40, 50 euros. Le puedo dar 10. Un poco así. 10, 15. Intento dar libros... Estoy aquí contando todos mis secretos. Libros que sé que voy a vender rápido, ¿no? Sé que voy a vender... Pues intento pagar una tercera parte. Intento ser así, ¿no? Me parece justo. Y me dijo, uy, pero esto es caro, ¿eh? No sé qué. Y yo, bueno, sí, lo tuve en cuenta. Y dije, bueno, pero voy a mirar. Y miré en internet. Entré en toda colección. Entré en los últimos vendidos. Y los últimos se vendieron en 200 euros. Y yo dije, pues tienes razón. Esto te lo he valorado poco. Y cogí y le subí la oferta, ¿no? Y dije, bueno, vale. Entonces, ¿qué? Yo no me sentiría bien estafando a la gente. No, eso es importante. Al final, tiene que ver con tu propia personalidad y con tu manera de hacer las cosas, más allá del negocio, claro. Que luego hay otra parte importante, ¿no? Que tú estás haciendo un trabajo de que esa gente se quiere deshacer de los libros. Y que yo paso igual cuatro horas vaciando una casa, cargando, sudando, que llaman a asociaciones aquí y aún les tienen que pagar para que le vacíen la casa, ¿no? Y que yo les pago. Entonces, también me tengo que poner en valor a mí porque digo, no, Dani, tranquilo, que tampoco estás estafando. Tú estás también haciendo una función. Les estás ayudando. Le estás pagando por los libros, pero le estás sacando un muerto de encima, iba a decirlo, pero quedarse un poco negro. Pero bueno, queda así. Yo te conocí, Dani, a través del canal de YouTube de Atobeira de Oza, que por supuesto recomiendo a todo el mundo que esté viendo esta conversación y voy a dejarlo en la descripción del vídeo para que quienes no conozcan el canal puedan entrar en él y conocerlo. Y me gustaría que hablases, aunque sea un poquito, acerca de la génesis de este canal. Es decir, cómo se os ocurrió o cómo se te ocurrió hacer un canal como el que tenéis en estos momentos, que va creciendo a un buen ritmo y que hace que gente en diferentes partes del mundo, como yo, que estoy aquí en el oeste de Tennessee, pues pueda saber que existe una librería en el norte de Galicia que se llama Atobeira de Oza. Pues mira, me imagino que sería gracias a ese Dani que no empezó, no recuperó la lectura hasta los 25 años. A ese Dani que estaba jugando a la consola con los amigos, un día maravilloso, pero encerrado ahí en una habitación jugando a la consola y viendo internet y el Spotify que acaba de salir y consumiendo YouTube, ¿no? Y ese Dani que... Bueno, estoy romantizándolo un poco, ¿no? No, no, no. Pero ese Dani que llega acá... Es un recuerdo, es un recuerdo. Siempre se romantiza un poco. No, pero ese rollo de, pues ves al Ibai mismo, estas cosas que yo sigo consumiendo ahora. No estoy ahí a todo, pero yo lo sigo consumiendo, ¿no? Y es en plan, como que algo que siempre me ha gustado, ¿no? Ese rollo, ¿no? Como... No sabría decirte. Pero bueno, ese rollo de como que recique en él y lo que pasa que me tuve que hacer adulto, ¿no? Entonces, como me hice adulto, tuve que rechazar eso. No, joder, me estoy haciendo adulto, pero esto me sigue gustando. No te sientas... Porque parece que si eres adulto, ¿no? Y estás viendo a Ibai o... Digo Ibai porque es el... No, es en plan, no, eso es para jóvenes. No, bueno, eso a mí me gusta hacerlo. Yo un poco por ahí, ¿no? Bueno, Ibai también va cumpliendo años, eso también hay que decir. También, ¿no? Y bueno, hay gente como tú, ¿no? Hay que decir, internet parece que es solo... Youtube parece que es solo para los jóvenes. Joder, no, Youtube es una herramienta maravillosa. Que puede servir para... Joder, pues para que estemos hablando tú y yo. ¿A quién me lo iba a decir? O a mí, sí, efectivamente. Claro, y un poco por ahí fue. Empezamos con el Instagram, ¿no? Y luego ahí con los shorts de Instagram. Y luego un mes de noviembre de estos aburridos. Porque noviembre puede ser un mes aburrido. Como no hagas algo. Y dije, joder, pues venga, vamos a hacer aquí Youtube ideas de vídeos, no sé qué. Y se graba aquí lo de Envilo, que alguna vez lo mencioné, ¿no? Que a partir de ahí conocí a Pedro. Que es la persona que lleva Envilo. Que son unas sesiones de música. Y me dijo, joder, Dani, yo lo veo ahí. Y tiene material en él. Y edita. Y tal, entonces, venga, vamos con ello. Y tirándolo uno del otro, tirándolo uno del otro, hasta aquí. Y pues la verdad que muy divertido. A veces agobia. Porque dices, tú tienes que atender las redes sociales. Porque hay que atenderlas, ya que las usa. Pero bueno, como estoy aprendiendo a no agobiarme, pues a disfrutarlas. Y si una semana no subes vídeo, pues no pasa absolutamente nada. Y las cosas hacerlas así con cariño. Intentar llevarlas con calma y tranquilidad. Y de qué manera, entonces, piensas tú, Dani, que las redes sociales y YouTube, que, bueno, además de ser un repositorio de información, es también una red social. Porque puedes interactuar con gente de diferentes maneras. De qué manera las redes sociales piensas tú que pueden tener un impacto positivo en un negocio como el vuestro. Pues un poco lo que decías antes, ¿no? Si yo hago un evento, bueno, yo hago. Si en la Tobeira pasa algo, un evento, algo, y vienen 50 personas, pues ya son 50 personas que conocen la librería. Y si en internet, si se me ven 200 personas, me da igual. Es alguien que me conoce, ¿no? Y está genial. Oye, estamos aquí. Ey, la Tobeira, librería, Coruña, estamos aquí. Ey. Joder, está feo. Pero es que es así. El mundo... Es algo con lo que no estoy de acuerdo, cómo funciona el mundo y cómo está y tal, pero estoy en el juego. Estoy aquí y me tengo que... No sé. Es un poco hipócrita lo que digo, ¿no? Pero bueno, es así. No, bueno, tampoco hay por qué luchar contra la manera en la que funciona el mundo, pero sí poder utilizar ciertas cosas que pueden utilizarse de una manera positiva, ¿no? Había un... No sé por qué me vino hasta la cabeza y lo voy a soltar. Pero hay una canción de Mercedes Sosa, ¿no? Que dice, si se calla el cantor, calla la vida. Que ha de ser de los que luchan, de no sé qué. Si el que realmente tiene voz... Si a mí que un vídeo me ven 500 personas... Joder, pues tienes una oportunidad bastante grande, en la medida de lo posible, de tu sector, y que es el canal de la librería y tal, pues hacer política, digamos, ¿no? No sé si me estoy explicando, ¿no? Sí, sí, sí. Yo hago mis vídeos, soy divertidos y tal, pero yo voy a intentar que mis vídeos, por ejemplo, hablan en femenino. Porque yo me refiero en femenino porque somos todos personas, ¿no? Y es mi política que hago ahí, ¿no? Entonces creo que se puede... Es un canal muy interesante. Yo hago aquí, hago el sinvergüenza porque me gusta hacerlo y normalizar los libros y hacer el gamberro, que le llaman, o lo que sea, pero de una manera. No lo voy a hacer de otra. Voy a hacerlo, o voy a intentar hacerlo así. Entonces, me parece interesante también. Claro, yo los vídeos que hago, por ejemplo, que llevo haciéndolos desde el 2017, más o menos, pues no los hago necesariamente para que haya miles y miles de seguidores y no monetizo el canal porque no es mi trabajo. Mi trabajo es ser profesor de español en una universidad. Pero después, pues tengo otros intereses en la vida, además de mi familia, por supuesto. Pues me gustan los deportes, me gusta la literatura, el cómic, el cine, la música. Y bueno, pues esto me da la oportunidad de conectar con otras personas a las que les interesan estas cosas y sobre todo expresar mis visiones sobre estas cuestiones. Y además, en mi caso en particular, pues yo trabajé en la radio durante muchos años y entonces, pues es algo que he hecho de menos ahora que no tengo la posibilidad. Y entonces, YouTube te da esa oportunidad. ¿Piensas que hay algo que quizá es más negativo o menos positivo? Además de tener que atender las redes sociales, que a veces te puedes agobiar un poco. ¿Hay algún elemento que tú digas, pues esto me gustaría que no fuese así, de YouTube o de las redes sociales? Claro, pero ya ahí ya sería un juicio de valor por mi parte, ¿no? Porque al final, no sé cómo, pero contenido que llamo yo y que consumo, ¿eh? Que consumo todos los días. Contenido apaga cerebros, ¿ves? O sea, contenido chorra, absurdo, llega siempre. Y contenido igual, más... Como que el algoritmo te lo presenta, ¿no? Sí. Y entonces eso me... No sé, digo, jod. No por nuestro canal, ¿no? Pero, joder, yo descubro gente, voy a descubrir gente y yo, jolín. Tu caso, ¿no? ¿Por qué no...? ¿Por qué el algoritmo, por qué no hace que llegue...? No mueve más este contenido, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que es interesante y lo que no? ¿Lo voy a decidir yo? Pues no. Claro. Pero a mí el algoritmo sí me presentó a Tobeyra Daoza y esa fue la manera en la que yo encontré el canal. No fue porque yo estuviese buscando a Tobeyra Daoza, simplemente pues llegó a través de esa cosa casi mágica, mecánica y matemática que es el algoritmo. Y bueno, pues ahí te vi poniendo precios a libros y me pareció interesante, ¿no? Pero también hay que decir que una cosa que he visto es que el tenor de los vídeos, no el contenido necesariamente, pero sí la presentación, la creación de los vídeos, pues cada vez tiene mayor trabajo detrás. ¿Tú tienes experiencia en este tipo de cuestiones de comunicación audiovisual, de creación de vídeos y tal? Porque es cierto que desde el principio del canal hasta ahora los vídeos han mejorado, no necesariamente en contenido, porque sigue siendo igual de interesante, pero sí en presentación. ¿Tiene un correo? No, 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 pero en presentación, quiero decir. Ahí fue clave el fichaje de Pedro. Porque Pedro, yo estudié tres años comunicación audiovisual, que eso da igual, pero Pedro hizo la carrera, está ahí sobreviviendo del mundo audiovisual y sus ganas y sus sueños es vivir del mundo audiovisual. Y tiene los medios, los conocimientos y todo. Y eso no tiene lo que es una persona encantadora, pero bueno, quitando eso. Y entonces ahí dijo, eh, vamos a grabar con mi cámara, no sé qué, yo, me parece estupendo. Yo te edito los vídeos así, yo, vale, y te pongo un micrófono que la voz suena, y yo, anda, jo, Pedro, jo, qué pasado. Claro, aprovecho para recomendar de nuevo el canal, que a mí me gusta mucho, en el que regularmente se van subiendo nuevos vídeos y también algunos directos. Lo de los directos es muy interesante porque casi da la sensación, en algunos de estos directos, Dani, de que estás trabajando con otras personas ahí, a pesar de que no esté la gente ahí en persona. Son muy divertidos, eh, son muy divertidos. Lo malo directo es que como en la librería tengo música, tengo que bajarla mucho para que no lo coja el micro por el copyright. Entonces, no me gusta, eso es lo que no me gusta, porque pierdo un poco la mente en la librería. Pero, jo, me parecen muy divertidos, porque la gente que entra en la librería, depende un poco de mi estado de ánimo, porque hay veces que tengo otra energía para hablarle al chat y que no me dé cierto reparo cuando viene gente y tal. Pero sí que mola, sí que mola, porque al final acaban interactuando. O soy yo el interlocutor, o me miran a mí, pero ya sabes de qué está yendo la conversación con el chat, o hubo una vez, que me acuerdo, porque no tuve tantas, y me hizo mucha gracia, y que fue que me levanté yo a atender allí, porque allí tengo el mostrador, y había por aquí un chaval paseando, no sé qué, un chaval joven, y sabía que estaba con el directo, y preguntó, oye, gente, ¿sabéis dónde está por aquí la sección de poesía? Y eso estuvo como súper guay, eso mola mucho, eso mola mucho. Y mola, y al final la gente, hubo uno, sí, está allí, porque hay gente, es que ahora, a ver si lo retomo, bueno, ya pasé, vamos a ver si lo retomo, pero, jo, hay gente, yo ahora entiendo, ¿no? Cuando dice, jo, el chat, y yo, había gente que me conectaba, y había tres, cuatro personas, cinco personas, que éramos diez, quince en directo, pero es que había gente que repetía, y que yo les tenía, ya, bueno, yo les tenía un cariño, digo, jo, estáis empleando vuestro tiempo en verme, en crear aquí una relación, qué bonito. Y la gente, pues, sabía bastante de la librería, y me preguntaba, por Salo, y dónde trabajar, por Zeno. Aunque no los vea, o no los haya visto todos en directo, pues, los veo diferidos en otras ocasiones, a lo mejor estoy corrigiendo unos exámenes, y lo tengo ahí puesto, o estoy cocinando, y lo tengo ahí puesto, porque es la cuestión de los podcasts. Hoy en día, pues, a mí me gusta mucho poner música mientras cocino y hago cosas, sobre todo jazz, pero claro, cuando estoy corrigiendo, si pongo música de jazz, me distraigo muchísimo, porque me pongo a pensar en el solo de saxofón, en el piano, no sé qué, y entonces, pues, ya, pero si tengo un podcast en el que alguien está hablando, y puedo ver de vez en cuando, y tal y cual, pues, me ayuda mucho. Entonces, sí, al final acabo conociendo un poco a Tobeira, a pesar de no haber estado nunca ahí. Un poco como era la radio antes, ¿no? Me imagino, ¿no? En el rol de esa voz, esa compañía que nos hace estar más cómodos, ¿no? Y al final de tanto escuchar una voz, o de tanto ver una cara, es que ya, ¿no? Lo sientes como parte de la familia. A mí me pasa con Aquí no hay quien viva. Ah, la serie de televisión, sí. Y entonces, lo siento, es como mi serie preferida. Me evito los capítulos ya, pero me gusta verla, porque es estar cómodo, estar en casa, ¿no? Estar con amigos, es curioso eso, no sé. Supongo, Dani, que esta pregunta, para ir terminando ya, porque llevamos ya más de una hora charlando, yo continuaría, la verdad, podríamos hacer horas y horas, pero bueno, para ir cerrando la conversación en esta ocasión, esto te lo habrán preguntado muchas veces, pero ¿hay algunos tipos de libros en particular que se vendan más en una librería de segunda mano, desde tu punto de vista? Claro, desde el caso particular de Atobeira. ¿Más de cantidad? Sí, o más a menudo, por así decirlo, ¿no? Tipos de libros, no necesariamente autores, pero sí quizá géneros o tipos de libros. Claro, nosotros vendemos, dependes de la frecuencia con lo que te entre. Autores, por ejemplo, que se vende mucho, pues García Márquez se vende. He vendido muchos más, Padura se vende, y se vende mucho más, Padura, ahora mismo, pero yo he vendido más García Márquez porque tengo más García Márquez que Padura, ¿no? Eso es la primera vez. Luego así por géneros y tal, secciones que se venden y que son difíciles de tener una buena sección, para mí son ciencia ficción, y bueno, voy a hablar de la parte más de literatura, porque ensayo, podría hablar mi compañero, que no controlo tanto. Diría que es cómic y ciencia ficción. Pero dices que es difícil tener una buena librería o biblioteca para vender de ciencia ficción. Sí, porque la gente friki, porque es un público, un target muy reducido y duro, entonces tiene su colección, yo tengo mis libros de ciencia ficción y mis cómics, y no sé si algún día me desearé, igual algún día sí, pero cuesta, y no es algo tan mercantilizado, quiere decir, García Márquez, Rosalía de Castro, aquí hay en todas las casas. Un Heylen, Historia del futuro o algo así, no lo hay en muchas casas. Entonces, eso es raro también. Entonces, yo diría esos dos, esos dos géneros. Y hay algunos... Sí, sí. Didi. Digo que también, que lo tengo hablado, que no sé si va muy en relación con esto, pero creo que si tienes una buena sección de la que sea, se vende. Lo difícil también es tenerla, porque libros de cocina, va a la cocina, bueno, si tienes libros de cocina, no si tienes, por desgracia, porque esto es también suerte, que venga una persona aquí, que le encante la cocina, que sea una persona, una chef increíble, y que, claro, tenga en su caso una colección de libros de cocina. Si no, pues los de mi madre, pues los de mi madre, mamá, te quiero mucho si ves esto, pero no son fáciles de vender, porque son libros de colección o que dan con una revista o del año catapún. Si tienes unos buenos libros de cocina, a alguien que le guste la cocina se los va a interesar. Pues eso creo que pasa un poco con todos los géneros. Y te voy a preguntar si hay algunos autores o algunos géneros o algunos libros en particular que hayas redescubierto o a los que te hayas aficionado a partir de haber abierto la librería. Estoy muy abierto a leer cualquier cosa ahora. Primero, porque me pasan muchos libros por la mano. Y los libros los hacen, son muy bonitos, ¿no? Es como tienen, son llamativos, el título, dices tú, ¿de qué te dará esto? Entonces, ya estoy como súper abierto a muchos temas. Igual menos economía, que la estoy viendo ahí, o derecho, los temas así más, pero luego me intereso así más por todo. Pero a partir de la librería, probablemente más política empecé a leer. Me interesó más. Porque como trabajamos con algún libro nuevo, con alguna editorial que nos distribuye el libro nuevo, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, dices, pues venga, te empiezas a leer un poco, ¿no? Sobre, así uno que yo no tenía ni idea que me podía interesar eso, pero mira, sobre historia, ¿no? del océano Atlántico, piratas, piratería y todo eso. Mira tú, yo no iba a dar un duro porque me interesaban a mí los piratas que siempre me... ¿Y dispones de tiempo durante el día estando ahí en la librería para leer o estás siempre ocupado haciendo cosas? Aparentando, por lo menos. Ahora que no nos escucha nadie, pues lo puedes explicar. Depende de... Lo bueno de ser tu propio jefe, yo con la energía, o sea, hay ciertas responsabilidades diarias que hago, sí o sí, atender redes sociales, correo, atender a la gente y poner un poco de precio y colocar, lo hago todos los días. Que ponga más precio o menos, que coloque más o menos, pues también depende de mi energía o de lo que pase en la librería. Te pongo en situación, domingo por la mañana de noviembre, el mes X, patídico, lloviendo, que dices tú, no va a venir nadie, pues dices, venga, hago las tareas que hay que hacer y venga, venga, pues me voy a leer aquí un capítulo, o me veo un vídeo del YouTube o te pones como más artístico. Claro, claro. Depende de tu energía. Un poco así. Te mides un poco. Eso es una... Eso... Yo creo... O sea, me siento súper... ¿Cómo se dice? Cuando está... Con mucha suerte, no es la palabra suerte. Afortunado. Afortunado es una palabra. Gracias. Venía a trabajar, pasar ocho, nueve, diez horas al día que le dedico a la librería cuando me toca y, joder, que... Hombre, puedo estar más cansado, me puedo apetecer más o menos, puedo tener más preocupaciones en la cabeza que digo, quiero cerrar. Pero, joder, a mí me encanta mi trabajo. Me encanta estar aquí. Hay días que... Pues me imagino que con las relaciones también, ¿no? Pues un día a mi compañera, pues un día la quieres más y otro día pues estás tú más bajo y más alterada y dices tú, joder, necesito un poco... Estamos en otra onda, Pues con la librería igual. Hay días que me apetece cerrar, pero es una pasada poder estar aquí. Yo eso... Sí, no, lo entiendo perfectamente y además te lo preguntaba también porque yo cuando estoy en horas de oficina, por ejemplo, en la universidad y no vienen alumnos, pues ahí estoy yo leyendo o haciendo otras cosas que no tienen necesariamente que ver con las clases al cien por cien, ¿no? Claro. Por eso se me ocurría la pregunta. Y para terminar, porque quiero cerrar la conversación con esta pregunta, no sé si hay alguna cosa, Dani, que puedas compartir con nosotros acerca de planes que tengáis para el futuro en la librería o también en el canal de YouTube y con esto cerramos la conversación por la que te doy las gracias. Hay muchísimos. O sea, yo cuando paro y me siento ahí en el sofá de la entrada y empiezo a hacer ahí con los clientes asiduos, hay como un... empiezas a hablar y salen ideas, salen ideas, entonces hay muchísimas ideas. La última, antes de conectarme aquí contigo, en directo, fue que, joder, Coruña, ciudad de moda, ¿no? Está ahora muy ligada a la moda, el auge de Inditex y luego hay mucha gente así que tiene su propia marca de ropa y tal, ¿no? Y está también la mercería La Crisálida que en redes sociales es una pasada, no sé si es muy interesante, Ramón. Y decir, joder, molaba montar aquí una pasarela con todas estas pequeñas marquitas de ropa y gente que está ahí con sus ideas y sus creaciones y hacer a lo largo de la librería, poner mesas altas y fuertes y hacer un pase de modelos. Y esa fue la última idea que se nos ocurrió y a ver si se lo lleva a cabo porque sería una pasada. ¿Y en el canal vais a continuar con vídeos y con directos? En el canal ahora estamos, bueno, vienen los mundiales de librerías, viene el mundial de librerías ahora y el lunes se sube el vídeo que esto fue que íbamos a hacer un vídeo y no teníamos la energía para ese vídeo y acabamos grabando ese vídeo que me parece muy divertido y seguir ahí, seguir ahí y ahora retomar los directos los jueves. Quiero hacer un directo como estoy ahora, así a puerta cerrada y tranquilo y luego, bueno, ahora adaptándonos con la feria y bueno, seguir haciendo cosas básicamente. Pues te animo a que sigáis, os animo a que sigáis y aquí en Tennessee tenéis a un oyente y a un seguidor seguro. ¡Oh, gracias, Ando! No, lo digo en serio, la verdad es que me gusta mucho el canal y por eso quería hablar contigo y además me caíste muy bien a través de la pantalla y ahora hablando contigo pues todavía más, así que muchas gracias, amigo Dani, agarro que puedas voltar a Canley cuando quieras. Sí, cuando quieras aquí estoy, súper guay, es un placer conocerte. Un placer hablar contigo y te aben de la ocasión. Que va muy bien, Antón. A ti también. Esto ha sido una nueva emisión de El en vez de la página, en esta ocasión hemos tenido como invitado especial a Daniel Blasco, librero en Atobeira da Oza, en la Rúa da Merced 24 bajo en A Coruña, en Galicia, en el noroeste de España. Voy a dejar el enlace al canal de YouTube de Atobeira da Oza en la descripción de este vídeo y les animo a que si ustedes viven cerca de A Coruña pues pasen por Atobeira da Oza y saluden a Dani y a sus compañeros y pues entre en esa experiencia que es esa librería de segunda mano, librería de lance que así se llama Atobeira da Oza en A Coruña. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Esto ha sido un nuevo episodio del Enves de la página. Gracias por su interés en estos vídeos en mi canal de YouTube Anton GF y si tienen algún comentario o alguna pregunta déjenla por la parte de abajo de este vídeo en la parte dedicada a los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión en mi canal de YouTube Anton GF. Esto ha sido el Enves de la página.